Hola, en este video vamos a hablar acerca de las imágenes digitales y entenderlas es un fundamento indispensable para poder trabajarlas de una forma correcta. Quiero que sepas que todo aquello que tú veas en una computadora o en un elemento electrónico, por ejemplo tu celular, una cámara digital, algún reproductor de música, todo aquello que trabaje electrónicamente se considera como un archivo digital. Digital viene del fundamento de ser dos elementos. Cuando hablamos acerca de algo digital, se considera, cuando se empezó esto de la electrónica y demás, el hecho de que para poder construir los datos se buscó de alguna manera. Dijeron, ¿cómo vamos a guardar datos? ¿Cómo los vamos a trabajar? Y todos sabemos que la electrónica trabaja por electricidad. Bueno, el principio digital implica que uno sí haya corriente y cero no haya corriente. Se refiere a dos datos nada más, sí corriente, no corriente. De hecho, todo aquel que haya visto una película de hackers o de personas electrónicas entrando a una computadora, habrán visto esa retícula de unos y ceros, unos y ceros, unos y ceros. Es porque todos los datos de las computadoras, todos son unos y ceros. Entre más se vayan acumulando esos unos y ceros, se vuelve más grande la información, más pesada, obviamente, y en su caso, con mayor valor, y bueno, eso lo veremos más adelante. Eso quiere decir que mis canciones, mis películas, mis archivos en Word, todos son unos y ceros, sí, todo en la computadora son unos y ceros, guardados primordialmente. Ahora, ¿cómo es que Windows o Mac, el sistema operativo, hace la diferenciación entre una canción, una fotografía, una película, si todos los datos son iguales, son unos y ceros? Bueno, eso primero tiene que ver con la estructuración de los datos, cómo están acomodados esos unos y ceros, y aparte, se guarda una pequeña raíz que nos ayuda a identificar, o que más bien, le dice a la computadora, a qué se refiere esa cantidad de datos, este conjunto de unos y ceros, cómo están conformados, y esa pequeña raíz, le ayudan a decir, esto es una fotografía, esto es una película, esto es un PDF. Siguiendo esa idea, llegamos a las imágenes digitales. Creo que todos habrán escuchado de los formatos. Cuando hablamos acerca de un formato, hablamos acerca del tipo de archivo. Todos sabemos que las canciones vienen en MP3, o vienen en WAV, las películas en MP4 o AVI, las imágenes en JP, PNG, TIFF, diferentes archivos. Bueno, esa pequeña raíz que tiene el sistema de archivos, y la forma en que están acomodados los datos, le da lo que se llama el formato, o su identidad. Cuando nosotros hablamos de imágenes digitales, hay una identidad fundamental. No importando si es diferente tipo de archivo, por ejemplo, si es JP, JP, NG y demás, todas las imágenes, desde un principio, en su raíz, se consideran un bitmap o un mapa de bit. ¿Qué es un bitmap o un mapa de bit? Bueno, para que pudieran expresar las imágenes, pensaron, ¿cómo podemos hacer para mostrar una imagen en una pantalla? Bueno, empezaron a crear y ver cómo es que lo podían hacer y demás. Y llegaron a la conclusión de que podían hacer un mapa de bits. ¿Qué es un mapa de bits? Construyeron una retícula, un espacio rectangular, en donde ese espacio iba a tener pequeños mosaicos. Pequeños mosaicos, pequeños mosaicos. Y cada uno de esos mosaicos iba a guardar información. ¿Qué clase de información? Bueno, iban a guardar color. Iba a ser un mapa de datos. Por eso se llama mapa de bits. Y cada uno de esos cuadritos iba a tener cierta cantidad de unos y ceros que interpretaran un color. Esto es grandioso, porque eso, ese fundamento, nos ha llevado a las imágenes de hoy en día. Los gráficos antiguos tenían muy poca cantidad de cuadros. Y entonces ocurría ese fenómeno que hoy conocemos como pixeleado o que se pixeleaba la imagen. Aquí podemos ver una imagen que, aun cuando ya no tiene este fenómeno, cuando nos acercamos por aquí, podemos ver que se notan esos pequeños cuadritos. Bueno, ¿qué son esos cuadritos que conforman el bitmap o el mapa de bits? Bueno, esos cuadritos, creo que ya saben cómo se llaman. Se llaman pixeles. Pixel viene de la palabra en inglés, bueno, pixel, que la utilizaron para determinar picture element o elemento de imagen. Picture element, de ahí viene pixel. El pixel es ese pequeño mosaico. Y ese pequeño mosaico tiene varios fundamentos. No están en listados, por así decirlo, como leyes de los pixeles, pero sí los puedes encontrar varias veces. Uno de los primeros principios es que es perfectamente cuadrado, en el 90% de los casos. Se llega a usar otro tipo de pixeles alargados, pero son para ciertas situaciones en especial. Créeme, no vas a necesitarlos tú, porque como el fundamento más utilizado en el mundo son los pixeles cuadrados. Pero sí existen esas diferencias. El segundo principio es que, aunque parezca aquí en Photoshop, Photoshop pone esta retícula, pero en realidad no existe. Miren, voy a sacar el cursor. Ahí está. Esta retícula nada más sirve para diferenciar los pixeles, pero no hay separación entre los pixeles. Segundo principio, no hay separación entre los pixeles. A menos, a menos de que tú la construyas, lo cual sí se puede hacer y se llama transferencia y se verá más adelante. Tercer principio, tiene un lugar en el espacio. Para que esta imagen se pudiera ver con un mosaico de cuadritos, todos sabemos, todo aquel que haya hecho un mosaico, sabe que la posición de cada uno de los cuadritos es indispensable para que se vea. En los estadios, cuando la gente se pone de acuerdo, o más bien los hacen ponerse de acuerdo, les dan cuadritos para que los levanten, esos cuadritos tienen que estar en un lugar exactamente para que se vea el logo del equipo o el anuncio o demás. Estos cuadritos tienen un lugar específico en el espacio y están guardando su posición ahí, con unos y ceros. ¿Ok? Y entonces, llegamos al cuarto principio, que es que el pixel tiene un solo color. Aunque a ti te dé la impresión de que están difuminados, eso nada más es una impresión al estar al lado de otros colores. Pero en realidad, los pixeles solo pueden tener un color, ya que son el elemento fundamental. Tú no vas a encontrar medio pixel, un tercio de pixel. Y aunque parezca que Photoshop puede seleccionar un tercio de pixel o algo así, en realidad no lo hace, miren. Voy a tratar de seleccionar aquí. Y miren, cuando lo cierre, selecciona así. Entonces, esto nos lleva a la conclusión de que... Aquí estamos. Ese soy yo, estoy en la Vitra Fire Station de Zaha Adil, en el Vitra Campus. Pero bueno, es una gran obra de arquitectura. Ahora, regresando a lo que yo estaba diciendo, el hecho de tener esta retícula de cuadritos implica que, pues creo que ya sospechaste que entre más pequeños sean esos cuadritos, mejor se va a ver. Y eso es muy evidente. Entre más me alejé yo aquí de la pantalla, mejor se vio la imagen, porque los pixeles se hicieron más pequeños. Esto nos lleva a la conclusión de que imágenes con pixeles muy pequeños se van a ver muy bien. Totalmente cierto. Entre más pequeño sea el pixel, mayor definición va a tener. Por ende, necesitas tener imágenes con muchísimos pixeles. Pero aquí es donde viene este principio que va a ser fundamental al momento de trabajar las imágenes. ¿Dónde estás viendo la imagen? ¿La estás viendo en una hoja de papel? ¿La estás viendo en un muro? ¿La estás viendo en un cristal? No, la estás viendo en una pantalla de computadora. ¿A qué me refiero con esto? A lo siguiente. La pantalla también está construida por pixeles y tiene pequeños, pequeños, pequeños cuadritos que determinan un píxel en la pantalla. Esta pantalla, por ejemplo, es una pantalla que está expresando 1920 por 1080 píxeles. Físicamente, cuando la construyeron, 1920 y 1080 píxeles. Es lo máximo que puede reproducir una pantalla como esta. Y entonces uno nos dice, ok, está bien, pero ¿y si tengo imágenes con más pixeles? Bueno, eso quiere decir que la pantalla lo va a escalar. Y si yo tengo más pixeles que 1920 por 1080, cuando yo saque el zoom, lo que va a hacer es eliminar todos esos pixeles y no los voy a poder apreciar pixel por pixel. Si mi imagen midiera 3000 por 3000 pixeles, yo no podría ver un píxel en cada píxel de la pantalla, el físico y el digital, al mismo tiempo, porque la pantalla no lo puede reproducir. De hecho, esta imagen que yo tomé con mi celular, quiero que veas que aquí en la pantalla nos dice que está expresando el 37.32% de la imagen. Eso quiere decir que no la estoy viendo uno a uno, no estoy viendo cada píxel con cada píxel, no, no lo estás viendo. Ahora, ¿para qué me deja mi teléfono o mi cámara profesional tomar una imagen mucho más grande de lo que puede expresar la pantalla? Esto es por dos razones. La primera, quiero que sepas que esta pantalla está en 1920 por 1080, que es la resolución Full HD, la Total HD. Dicen los que saben, cuando se inventó esta tecnología, que nosotros veíamos así, que esta es, por eso le llaman Full HD o Total Alta Definición, Full High Definition. Llegaron a esa conclusión y entonces todos empezamos a comprar esta clase de pantallas. Pero después, yo no sé si por capitalismo o por cuestiones realmente técnicas, llegaron a la conclusión de que no, no veíamos en Full HD, veíamos en 4K. Entonces hoy ya puedes comprar una pantalla que incluso puede ser del mismo tamaño que esta, pero que va a tener cuatro veces más píxeles. Cuatro veces más píxeles en este tamaño de pantalla. ¿Cómo lo hace? Bueno, hace todos los píxeles cuatro veces más pequeños. ¿Eso quiere decir que todos los píxeles se van a ver más pequeños? Sí. ¿Eso quiere decir que se va a ver mejor? Sí. Sí, totalmente. Si tú ves una pantalla en 4K, se ve más definida que una HD o una Full HD. Ahí es donde viene el pequeño problema. En donde para realmente apreciar las imágenes necesito una pantalla de alta definición o de 4K. Sí, es totalmente cierto. Para que tú lo puedas ver bien, tienes que tener una pantalla Full HD o 4K. ¿Cómo lo hago para saber de qué tamaño es mi pantalla? Puedo ir aquí, dar clic derecho en Windows, configuración de pantalla, irnos hacia acá y aquí abajo tenemos configuración de pantalla avanzada y aquí te va a decir cuántos píxeles está utilizando tu pantalla. Quiero que sepas que esto nos está llevando a un nuevo punto en cuanto al contenido digital y a las pantallas. ¿Por qué te digo esto? Por lo siguiente. Ten por seguro que en 4 años nos van a decir que ahora realmente nosotros vemos en 8K y va a haber pantallas que gracias a la tecnología pueden tener 8 veces más píxeles que estas y se van a ver mejor. Seguramente sí. Y seguramente aparecerá otra tecnología y demás. Algo muy cierto es que siempre estamos en cambio y que para tú poder estar a la vanguardia tienes que estar enterado de lo mejor. Hoy en día el 4K se está volviendo un estándar para grabar películas, para trabajar, etc. Pero créeme, si tú no puedes permitirte esa clase de equipos, puedes trabajar en HD teniendo una pantalla 1920x1080 o 1366x768 que es un paso antes del HD y vas a poder trabajar sin ningún problema y tus imágenes se van a ver bien. Lo mejor es ya empezar a ir hacia nuevos equipos, eso es totalmente cierto. Pero bueno, tampoco te preocupes tanto por eso. Te lo digo porque la mayoría de las laptops simplemente trabajan en 1366x768. En otros videos, bueno, en mi siguiente video, hablaré acerca de la proporción y por qué debe ser de un tamaño o de otro y acerca de por qué es importante determinar ciertas cuestiones para trabajar correctamente. Por lo pronto, espero que este video te haya ayudado a entender las imágenes digitales. Y por último, si yo tengo una pantalla de total definición, 4K y demás y uso una imagen que nada más tiene 30x30 pixeles, ten por seguro que vas a poder ver esos 30x30 pixeles, pero no te van a servir de nada. ¿Estás de acuerdo? Te van a sobrar pixeles para trabajar con ellas. Por lo tanto, debes de trabajar las imágenes del tamaño que mejor te acomode. Pero hablaremos de eso en nuestro siguiente video. Te invito a que no dejes de vernos y sigamos aprendiendo cosas nuevas. Te invito a que sigas viendo los videos. Suscríbete a nuestro canal. Si tú quieres adquirir algún producto con nosotros, claro que puedes hacerlo. Somos la mejor opción para la adquisición de equipos especializados en el diseño. Si tú quieres aprender, puedes ver nuestros tutoriales. Tenemos workshops, tenemos cursos que te ayudarán a lograr todas esas metas que tú tienes como diseñador industrial, como arquitecto, como diseñador gráfico y que, pues bueno, están a tu alcance. Te invito a que los sigas chequeando y bueno, estamos para ayudarte.